El hermoso templo católico de Santiago Xuchilquitongo se encuentra ubicado en la calle Sagrario número 18 entre las calles La Unión y el Calvario del barrio del Peñasco. Este es un lugar de suma importancia para la comunidad, pues representa el corazón mismo de Xuchilquitongo. Puesto que es el punto de origen de Xuchilquitongo como comunidad, posterior a los asentamientos prehispánicos. Pues se sabe que fue en ese punto donde debieron empezar a medir las 600 varas que los virreyes otorgaron a la comunidad como fundo legal, que es una porción del ejido destinada al asentamiento humano, es decir, a la construcción de las viviendas de los ejidatarios. Sin embargo, es una figura jurídica que ha variado su significado desde la colonia, cuya aparición implicó la primera concesión de tierras para los indígenas por parte de la corona española. Por su parte, la vara fue una unidad de longitud utilizada principalmente en España y Portugal, y por consiguiente en las zonas de influencia hispanocolonial. Aunque hay algunas variaciones según la región, la más empleada es la vara castellana o vara de Burgos, que equivale a tres veces el pie castellano. Anterior al templo actual, había una construcción simple con techo de dos aguas, como se le llama de forma común. Estaba hecha con materiales propios de la región, como vigas de madera, adobe, teja, palma y otros materiales no muy resistentes. Aproximadamente a finales del siglo XVI, fue destruida una parte incluyendo el techo y un bello retablo en el altar mayor, debido a un rayo que cayó sobre el templo durante una fuerte llovizno. Posteriormente fue solicitado al virrey español que otorgara el permiso de no pagar tributo durante un tiempo para poder llevar a cabo la construcción del templo como lo vemos hoy en día en su mayoría de cantera rosa, que fue extraída de los bancos de cantera de la misma población y con una bóveda de cañón corrido. La cantera era unida con una clase de estuco mezclando arena, cal y clara de huevo de gallina y o guajolota. En ese entonces, era obligatorio que cada familia llevara tenates llenos de huevos cada determinado tiempo para hacer la preparación de lo que en ese entonces le llamaban betún. El piso del templo era de lajas de piedra muy bien tallada, mismo que posteriormente se cambió por la loseta actual. Los portones originales eran de madera con bellos remaches de herrería, los cuales fueron sustituidos por los portones que tiene hasta nuestros días, y es así como a finales del siglo XIX se vio concluida la construcción de este hermoso templo a base del trabajo en conjunto y el esfuerzo de las manos uchilquitecas, que hasta la fecha siguen dando mantenimiento y aportando otros detalles. Las pinturas originales y los rosetones que adornaban la bóveda fueron obra de los pintores y doradores de templos Fidencio González López y Rafael González López, que con orgullo menciono que fueron mi abuelo paterno y tío respectivamente. Ellos eran primos del entonces presidente municipal Bulmaro González, quien decidió que se pintaran tan hermosas obras de arte, mismas que posteriormente fueron cambiadas y otras retocadas con pintura de baja calidad. En su estadía, cada familia xuxilquiteca les debía dar alimento durante el tiempo que estuvieran realizando su labor, y es así como a base de tequio y mucho amor se ha ido conformando nuestro templo, como lo podemos ver actualmente. Sigamos admirando y disfrutando de esta obra arquitectónica, que en su interior y alrededores, guarda miles de historias y anécdotas vividas por los habitantes de esta tierra sagrada. Santiago Xuxilquitongo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!